Tengo una punto cuarenta y es para hua... Una punto cuarenta 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 No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andes con esa mini tú estás abusando Bella que andes estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver envidioso Donde están Que no se dejan Ver no me la hagamos No me la quiero ser Como la vamos a usar No me la quiero ser Tengo una punto cuarenta No me la hayan usar Tengo una punto cuarenta No me la hayan usar Yo De nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y ya no mienten No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrarrito Quiero darte en fol en la silla Ponle rodillas Y olvidarte Voy a mentirarte Con un reloj Sin la amanecilla También pilla Chispete Le gustan los billetes Y en un día Fueron cinco veces Le cubre la garganta Y no fue con los teces Ella se lo merece Porque esta sabrosa Cruyente Como tan cuna Si desaparece conmigo No hay cobertura Si la doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo una punto cuarenta Es hora de moverse papi Tengo una punto cuarenta Es hora rabo De pasar factura Tengo una punto cuarenta Trao Alejandro Trao Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Saturno Kenobi He's a nice guy Dímelo Koya The motherfuckin' Sensei Oso Blanco Oso Blanco Oso Blanco Oso Blanco Oso Blanco Regreso del tipo Que hasta el mundo le escuchan El campeón El que viene aquí a rimar yo Me preguntaron Donde carajo Adiertao El guardao El hombre internacional Que hablo trepao El undergrado era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar Y que paso Los cables los iba a quemar yo Yo soy un convertible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que esta fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mi Desde Coupe Hasta Hawaii Yo he llegado Y dicen Mira aquí ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mi people Yo esto es The Sequel Family Reunion Pa' tu Pa' mi people Una vez más El que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba